Vamos a iniciar con todas las noticias del estado de Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, este es el noticiero estatal. Saludos a todo Querétaro, saludos también a todas las diferentes personas que nos ven y nos escuchan en 40 ciudades de la Unión Americana y a través de comunicadores MX en el estado de México que nos hacen favor de retransmitir este noticiero estatal. Iniciamos con las noticias. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, realizó un recorrido por las zonas de Los Ángeles, donde instruyó que se inicie una obra para mitigar las inundaciones. Los Olvera, donde se celebró una jornada para el mantenimiento de espacios y Valle de Santiago para analizar obras de urbanización. En las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor en Tequisquiapan, se dieron cita a los responsables de los huertos escolares del sistema DIF en el estado, para recibir capacitación sobre la implementación de estos con diferentes familias de hortalizas para autoconsumo en estas instituciones educativas. Con un gran entusiasmo, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro encabezaron la octava edición de la carrera Soy Universitario por Siempre, organizada por el Patronato de la Universidad, para conmemorar el decimoquinto aniversario de la autonomía de la máxima casa de estudios en el estado de Querétaro. Hasta aquí la información ya sabe www.polemicakeretaro.com, además de Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de televisión de YouTube, todo esto con Polémica Querétaro y a toda la gente que nos ve y nos escucha en la Unión Americana, más de 40 ciudades de ese país, los Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a todo el estado de México a través de Comunicadores MX, que retransmite este noticiero estatal. Gracias, saludos, que la pasen bien.